Oye, aquí platicando con Sandra Echeverría. Con eso de que es mamá, pues compaginamos mucho con estos temas. ¿Qué edad tiene tu chamaco? Ya tiene tres y medio, ¿tú crees? Tres y medio. ¿Cómo se llama? Andrés. Oh, guau. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Es lo máximo. Es como aprendo diario de él, ¿sabes? Y aparte como que te cambia el sentido realmente de la vida antes de que él naciera, pues este... Era una actriz como muy ambiciosa y quería llegar a tal cual cosa. Hoy en día lo que más quiero es buscar trabajo que me deje estar con mi hijo, ¿sabes? Y para mí ya esa es la prioridad. ¿Cambian prioridades? No, totalmente. Entonces tú, ahora sí que tu carrera gira alrededor de la vida de este niño de tres años, que es... Sí, de hecho trabajo menos. Ahora trato de ser como mucho más selectiva para poder agarrar menos cosas que me permitan realmente estar con él, porque no me lo quiero perder. Oye, Sandra, pero le estás entrando al mundo de la música. Así es. Fíjate que yo canto desde que tengo nueve años. Ok. Desde los nueve años mi abuelita me regaló una grabadorcita y me acuerdo que me dio la canción de María Bonita y empecé a sacar la letra y empecé a cantar. Y mi familia me empezó a decir, oye, cantas bonito. Ya te escucharon los demás. Yo, no, apréndete esta y esta y esta. Y me empezaron a dar canciones de Aida Cuevas, de Juan Gabriel. Bueno, ahorita no se fijan en mi voz que estoy súper ronca, que ando bien mala, pero empecé cantando a esa edad. A los 14 años gané un concurso de canto con Ranchero también, entre muchas escuelas. Estuve en un grupo que se llamó Perfiles, sacamos dos álbums. Entonces realmente yo siempre me quise dirigir a la música y siempre he dicho que soy actriz por accidente. Entonces no cantas tan mal a Rancheras. No canto tan mal a Rancheras. Y tuve una propuesta de hacer yo un disco de mariachi cuando tenía yo como 18, 19 años. ¿Qué pasó? Yo decía, estoy muy chica para cantar ranchero, como que me sentía muy niña, como para cantar algo tan adulto, ¿sabes? Sí, yo quería cantar. Iba con las canciones de Desamor y todo. Sí, exacto. Entonces como que no me sentía yo muy preparada, pero me dijeron, si empiezas a hacer telenovelas, te va a dar proyección y ya luego te hacemos tu disco. Y fue por eso que empecé en la primera novela que hice yo hace muchos años, que se llamó Súbete a mi Moto. Pero ¿qué pasó? Porque le entraste a la novela. ¿Te arrepentiste de no haber grabado ese disco en ese momento? No, yo creo que todo. De no haber seguido tu instinto, tu intuición. La verdad es que agradezco mucho también que me enamoré de la actuación gracias a ese accidente. No lo conocí, me enamoré tanto de la actuación que me vine a vivir a Los Ángeles para realmente estudiar y prepararme como actriz. Y aquí fue donde ya estudié de todo, ¿no? Canto, baile, actuación, improvisación, sitcom. Pero esto pasó que ya hace varios años. Uy, sí, ya como 15 años más o menos. Entonces 15 años que tú, o sea, tu idea es que hago un par de novelas, me doy a conocer. Exacto. Y luego ya sacamos un disco como solista y ya para que la gente, pero pasaron, o sea, te enamoraste de la actuación. Ya el canto lo hiciste a un lado. Sí, la verdad es que me enamoré tanto de la actuación y además empecé a tener oportunidades muy chica que dije, pues hay que aprovechar. Creo que es muy, hay que agarrar el tren cuando te llega y así fue como me fui metiendo a la actuación. Llegó proyecto tras proyecto tras proyecto y me seguí. Y hablamos de novelas y películas, ¿verdad? Así es. Varios películas. Y aquí en Estados Unidos has hecho mucho trabajo también. Pues sí, la verdad es que precisamente por estar viviendo acá fue que empecé a ir a muchos castings aquí en Los Ángeles y tuve la suerte de quedarme pues en una película con Corbin Blue que se llamó Freestyles, en Salvajes con Oliver Stone. Hice doblaje como los Secret Life of Pets para la versión americana. Así es que sí, he hecho varias cosas. Hice Criminal Minds, hice The Bridge. Entonces he tenido suerte de trabajar por aquí y por allá, pero en realidad es que siempre he tenido la cosquillita a través de sacar la música que es como lo más natural de mí, lo que más me apasiona hacer. Y creo que también por eso fue que escogí hacer una portada cero tradicional en la onda de rancheros, sino que quería realmente que la gente me conociera como yo soy. No quería que me vieran de repente con un personaje, ¿no? Otra vez con un traje de mariachi y un moño y van a decir, oye, va a ser una novela de mariachi. Entonces, ¿cuál es a ti la música, el género que te llega? Y que tú decías, esta va a ser mi carta de presentación. A mí definitivamente el tranchero, el mariachi. A mí me encantaba Alejandro Fernández también de chiquita, Juan Gabriel, todos esos... Rocío Durga. Sí, Rocío Durga, soy un super fan. Y este disco se llama Instinto. Así es. Y la canción que está en promoción se llama Instinto Animal. Exacto. Escrita por Fato. Sí, ¿a poco no es un hit? No. Oye, Magna. Es calidad, Fato. Lo hizo por mujeres como tú, entre muchas más. Yo soy su fan. Le escribí un día y le dije, oye, Fato, soy tu fan. Me encantaría cantar algo tuyo. Voy a hacer un disco. Si te animas a escribir algo para mí, pues sería un sueño. Y te paso a los cinco días, me mandó una canción. Nos mandó esta. Todos nos enamoramos y dijimos, este es el sencillo. ¿Y esto lo trabajas aquí en Los Ángeles o en México? Todo lo he hecho acá. Fíjate que es muy raro, pero en México como que no me creían con Ranchero, como decían, híjole, es que ese género es muy complicado, ya casi no se oye. Y sí es cierto, creo que el mariachi se ha olvidado mucho en el DF y es una tristeza porque es un género tan bonito que además gusta a todo el mundo. Creo que se oye más aquí en Estados Unidos con la gente latina. Yo creo que por la nostalgia y la añoranza de estar conectado con México. Totalmente, como que sientes tus raíces y te llega y es como extrañar todo eso. Y es divino. Entonces, por eso realmente es que yo quiero proponer volver a cantar este género. Yo viví en Colombia haciendo una novela que se llamó El Clon durante diez meses. Y todos los fines de semana yo escuchaba este mariachi. Es que en Colombia adoran el mariachi. Creo que se escucha más allá como dices tú que en Ciudad de México. No, definitivamente. Entonces, a mí me daba nostalgia. Yo decía, ojalá que en México volviera a ser así. Ahí va, yo creo que ahí va. Ahorita Luis Miguel ganó el mejor álbum con su disco Ranchero. Alejandro Fernández va a volver a cantar Ranchero. Y el hecho de que Luis Miguel estaba compitiendo con Ángela Aguilar, una niña de quince años, defendiendo a un ranchero también. Ocupamos a mujeres, claro que sí. Y también viene el hijo de Alejandro. Así que en realidad creo que otra vez está regresando esta ola. Y creo que en México estamos en un momento como de mucho orgullo por todo lo que ha pasado con los directores, con gente que ha sobresalido como en todas las áreas. Y creo que eso va también a traer un poco más de la música. Claro. Oye, Sandra, ¿y qué dicen tus fans? ¿Sí te la están creyendo? Porque te han visto tanto tiempo en la actuación como actriz. Y de repente ya meterle las rancheras, la música. ¿Sí te la están creyendo? ¿O qué te han dicho? Mira, la verdad es que desde hace ya unos meses he estado subiendo videos de mí cantando en mis clases de canto. Pongo videos, he subido canciones, yo tocando la guitarra, cantando acapella. Entonces lo que quiero es que me vean cantando en vivo, ¿sabes? Creo que lo más importante para romper ese estereotipo de las actrices no cantan, que bueno, pues sí entiendo por qué existe eso, ¿no? Pero quiero demostrar que sí realmente es algo que yo tengo desde muy chiquita, que siempre ha sido mi pasión. Mucha gente sabe que estuve en perfiles, mucha gente no. Pero pues mi plan es ahora eso, ¿no? Cantar en donde me dejen. Ahora mi primera presentación va a ser el 23 de abril en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. En la Feria de San Marcos. Emocionadísima, sí me han dicho que es lo máximo. Nunca ha sido una Feria de San Marcos, es una cosa espectacular. Dice, en verdad, que es espectacular. Y la fiesta dura toda la noche. Ya sé. Y por semanas. Qué maravilla, ¿no? Yo estoy emocionada. Tengo incluso los días así en el calendario ya para llegar y cantar en vivo con el mariachis. Es que bueno, creo que poco a poco, pero me han recibido muy bien. La canción ha sido, pues hasta ahora, la ha ido increíble. De hecho, llevamos desde el jueves que la sacamos y ya lleva más de como 330 mil escuchadas. Entonces, pues ahí vamos. No, qué rico. Oye, ¿qué te parece esta tecnología para escuchar la música? Antes en la radio. Y digo, nosotros sufrimos mucho porque en la radio antes era como, vamos a escuchar lo nuevo de Sandra Echeverría. Nos llegaba el CD en la mañana. A las 5 de la mañana llegaba el promotor esperando a que prácticamente llegáramos y nos entregaban el disco. Era una emoción poder ponerlo por primera vez, escucharlo nosotros al aire con el público. Y ahora todo es tan distinto. Ya sé, es muy distinto. Yo tengo como mi, yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo también extraño el tener la cajita y el librito y abrir y leer la letra. Ese aroma del libro. Y que vengan los compositores y saber quién le escribió todo eso. Creo que ya esa información ya no la tenemos. Bueno, está en internet, pero es otra cosa. Sí, exactamente. Y digo, ahora la ventaja es que pues estás, tienes las plataformas que es mucho más fácil promocionar. Está Spotify, está el iTunes. Exactamente, ya lo puedes subir de un día a otro. Y además está padre tener este feedback de la gente que te está escribiendo, ¿no? Todo el tiempo opinando. Si les gusta o no te gustan. Y bueno, a veces te va bien y a veces te va fatal porque también la gente pues es dura a veces, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Con las honestas, digo, las opiniones demasiado honestas. Híjole, pues nada, mira, hay que aceptarlo. Ahora sí que uno está en este trabajo, uno se expone. Así es que a veces habrá positivas y a veces habrá negativas. Y entender que no somos moneditas de oro, ¿no? Sí, sí, no, claro, se entiende. ¿Tu familia? Bien, siempre. Le encanta la idea de que por fin estás dándole forma a lo que tu pasión fue, pues desde chiquita, ¿no? La música. Totalmente. De hecho ellos fueron los que me animaron. Hubo una fiesta de Canacín en México y hubo karaoke y entonces yo me puse a cantar y me decían, pero tienes que cantar. Y mi papá me decía, tienes que cantar otra vez, el ranchero es lo tuyo, no sé qué. Y mi esposo también me decía, inclusive el rockero, y me decía, tienes que cantar ranchero porque es lo tuyo. Y fue así que me animé y vine a Los Ángeles y encontré pues Industrial Works Casa Nacional que ha sido lo máximo conmigo porque a pesar de que yo siempre he manejado rock, dijeron yo creo en ti, venga y abrimos el departamento de regional. Y además firmaron también a Jerry de Mara y a otros más, así que muy emocionada. Oye, regresando a la historia del karaoke y de tu papi y de tu esposo, pues todos hacemos karaoke de vez en cuando, ¿no? Así es. Y tenemos nuestra canción que siempre la escogemos porque sabemos que es la que nos sale bien. Ya sé. ¿Cuál es tu canción del karaoke? A mí la que me encanta es Inocente Pobre Amigo y de hecho la metí en el disco. ¿De Juan Gabriel? Claro, porque le metes todo el feeling. Y conté copa de tequila. Sí, obvio, obvio. ¿En quién piensas cuando la cantas? Mi pobre esposo nada más se hace chiquito en la silla. No, por suerte se porta muy bien, así que hasta ahorita no se la cantamos. Le digo, si se sigue portando igual, lo dejamos igual, si no, le va a tocar. Oye, pues platicando. Míjate que tu niño un día cante tus canciones, ya me imagino que eso debe ser un momento muy bonito. Ay, está bien bonito. Ahorita le digo, oye, gordito, le digo a mi hijo, le digo, gordito te voy a poner mis canciones. Me dice, no, no quiero escucharte a ti, quiero una canción de Disney. Y yo así, ok. Él sabe que su mami es súper famosa, que es actriz, le cae el 20 de que ahora va a ser una gran cantante, si Dios quiere. Yo creo que le vale gorro, la verdad. Está muy chiquito, tres años. Está muy chiquito. Alguna vez me vio en la televisión y me veía llorar en una escena. Pero, ¿por qué estás ahí, mamá? Pero, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás tan triste, mamá? ¿Qué te hizo papi, verdad? Oye, Sandra Echeverría con nosotros. Ya la escuchaste. Ella quiere que le des la oportunidad de su disco que se llama Instinto, el sencillo escrito por Fato, Instinto Animal, en ranchero. Así es, Sandra Echeverría. En ranchero. En ranchero. El video musical ya sale en estos días, ¿no? Salió, de hecho, el 7... Ay, Dios mío. ¡Ah! Dios mío. Este, se estrenó el 7 de marzo el video. Ah, ok. Y el 8 ya fue cuando ya se subió el disco completo a las plataformas digitales. Así es que ya lo pueden encontrar ahí. Oye, pero para tus presentaciones, ¿sí te vas a poner el traje de charro? Mira, me quiero combinar cosas, porque sí quiero ser como la mujer contemporánea, moderna, y demostrar que uno puede ser moderno y cool y puede cantar ranchero, ¿sabes? No quiero que sea como esa imagen de solamente la gente muy grande, o Chabela Vargas, o es un gente como muy tradicional, puede cantar mariachi. Yo quiero que generaciones más jóvenes, pues, agarren un poco más. Te van a agarrar fuerte los trollers, ¿eh? Los trolls de... que no usas el traje de charro. No, sí lo voy a usar, pero... Pero un poquito... Oh, limitado. Sí, lo voy a combinar. Ah, perfecto. Me encanta el concepto. Sí, porque los trolls luego, luego, qué falta de respeto, ya ves cómo son los trolls. Pero también si se los ponen, también va a haber... Mira lo que le pasó a Cristian Castro cuando se puso por primera vez un traje de charro. ¿Qué le pasó? Don Vicente sí también lo medio criticó. No, a Luis Miguel. Y a Luis Miguel, los bailes que han intentado el traje, sí les han criticado porque como no están acostumbrados a verlos, piensan que no pueden, no tienen el derecho de usar... Oye, pero Luis Miguel canta divino las rancheras, ¿eh? Ahí sí con una disculpa a mi ministro, Vicente, pero la verdad es que sí canta cañón. Sí, más que nada yo creo que habla así como la competencia, más competencia. Y entre más mejor, y me encanta que más mujeres entren al ruedo con mariachi, porque sí es cierto, me acuerdo que el año pasado, o ya, varios años, se estaba desapareciendo por completo. Hubo premios Grammy y Latin Grammy donde la... La quitaron. La que habían quitado la categoría porque no había discos. Es cierto, de hecho acabo de ir a unos premios y les digo, oigan, para el próximo año por favor, ábrame la categoría y no mínenme porque no hay nadie. Muy, muy conchuda yo. Muy bien, ¿por qué no? Todo está en visualizarlo, ¿verdad? Lo visualizas y lo declaras al universo, un día serás nominada con tu disco ranchera. No perdemos nada y hay que hacer la lucha y creo que es, este, estamos como para intentar cosas nuevas, no para hacer siempre lo mismo. Me decían en México, pero ¿por qué no te vas por el marketing? Le digo, por lo que funciona, le digo, si me fuera por lo que funciona, me iría por el reggaetón y sería pésima. No tendrías que el perreo y todo. Exacto, estaría yo. Dice que todo el mundo pide reggaetón, no todo el mundo, ¿verdad? ¿Y la actuación la dejas o...? Mira, estoy agarrando menos cosas, pero no la dejo. Ahora voy a sacar una película en verano que hice con Jaime Camil el año pasado. Y es una película que tiene un poco la misma fórmula de lo que ha hecho Derbez, de hablar en spanglish, en inglés y en español. Tenemos talento americano y latino, está Brooke Shields, está James Maslow. Eso está funcionando muy bien. Muy bien. Está obviamente Jaime Camil, está Daniel Tobal. Hay mucha gente buenísima, es una película de comedia romántica y está muy simpática. De hecho, ya me parece que mañana se estrena el teaser, así es que ya para que la gente empiece a prepararse para irnos a ver en verano. ¿Cómo se llama la película? Se llama en inglés My Boyfriend's Mets, en español Las Píldoras de mi novio. Las Píldoras de mi novio con el buen Jaime Camil. ¿Qué tal trabajar con Jaime Camil? Ay, es un goce. No, es muy simpático, nos hace reír a todos ahí. Me imagino que todo el tiempo no hay ni un momento aburrido. Ninguno, aparte el director es Diego Kaplan, que hizo una de las películas más taquilleras en Argentina, que se llamó Dos más Dos. No sé si tuvieron la oportunidad de verla, pero es una película muy simpática. Entonces el guión, si ya era simpático, le metieron el doble entre Jaime y Diego y y es un goce, de verdad. Me encanta esta ola que se está viviendo con Eugenio, con Jaime, con Omar Chaparro, que también ya vive aquí contigo. Ay, gracias. Porque sí hay un público que queremos ver a nuestros actores de nuestros países, pero en las salas de aquí y en ese, en los dos idiomas, porque al final de cuentas aquí ya somos ya biculturales, bilingües. Totalmente. Y es un win-win tanto para el mercado anglosajón como el del hispano, ¿no? Eso es la verdad, hay que agradecerle a toda la gente porque ellos han sido los que nos han apoyado en el cine acá. Si no lo hicieran, no seguiría ya la tradición, se hubiera parado desde seguramente la primera. Así es que pues gracias a toda la gente que siempre nos apoya acá y que va al cine a vernos en español. Pues gracias a ti, Sandra, por la visita. Ya la escuchaste, Sandra Echeverría. Lo está haciendo todo. Todo. Es más, el segundo chamaco ya viene también. No, por favor. Todavía no, no puedo con uno. No puedo con uno. Oye, ¿no viene un segundo por ahí? No, la verdad yo creo que ya cerramos la fábrica. ¿Qué dice tu instinto de madre? ¿Sabes qué? Que es mucho trabajo, mi hijo. Es muy hiperactivo, no para. Termina conmigo. De repente hay días que yo a las nueve de la noche le digo a mi esposo, me voy a dormir, está mal. Yo no tengo energía. Y luego mi esposo tiene... Exacto. Mi esposo además tiene dos hijos más grandes, entonces ya para él ya son tres. Entonces pues sí, ya es bastante. Sí, mucho. No salen baratos además. Te da suerte como te cambia la vida a un niño, ¿verdad? Sí, no, es impresionante. La verdad es que sí, ahorita me toca hacer promoción en la mañana, pues en la tarde voy a recogerlo y se termina. Te quitas todo el amor. Exacto, y es con él, exacto. Vives aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Fíjate que sí, me regresé hace un año. Ah, ok. Entonces apenas desde hace un año para acá ya estamos de regreso. Sí, me encanta. Y Los Ángeles es divino. Es hermoso. Bueno, oye, pues mucha suerte, mucho éxito. Muchísimas gracias, gracias. Ojalá que tengan oportunidad de oírlo. Ya está en las plataformas, el sencillo se llama Instinto Animal. Así es que bueno, ojalá que la gente también me comente. Y si me permiten dar mis redes sociales. Por favor. Mil gracias. Mi Instagram y mi Facebook es arroba Sandra Echeverría Oficial. Mi Twitter es arroba Sandra Echever con B chica doble R. Y pues ojalá que la gente me diga cuál fue su favorita. Se me hace interesante cómo tienen que ponerlo oficial. Porque hay personas que se roban tu nombre o tu identidad o que quieren, no sé. No, y que te hackean. También. A mí me hackearon en noviembre. Ay, no, qué horror. Sí, 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 sí. ¿Qué te hicieron? ¿Te subieron fotos ahí incómodas? ¿Qué no me hicieron? Son espejos en mis celulares, en mis devices, en mi computadora. No, no. Tuve que, se metieron a mi iCloud. Tuve que perder toda mi información, tuve que apagar, cerrar toda mi iCloud, perder mis 16 mil fotos que tengo de hace mil años. ¿Y trataron de sobornarte? ¿Trataron de pedirte dinero? Dígate que no. Yo creo que no encontraron nada como comprometedor. Tal vez estaban buscando algo así. Yo no sabía si quería robarme dinero, no sabía si quería extorsionar. No sé, yo no dormía, obviamente. ¿Cómo te das cuenta de que se han metido a tu...? Primero porque me robó mis dos cuentas de Instagram, entonces yo ya no podía hacer login. Y porque aparte me escribía en Instagram diciéndome, ya tengo la tuya personal, gracias. Y luego a los minutos me roba la oficial. Y luego en mis correos yo ya no podía entrar. Y luego en mis zaparatos, cuando voy a Safari tratando de recuperar un correo, ya tengo guardados sus e-mails en lugar de mis e-mails. ¿Sabes? Como que te guarda la información. Entonces él se ve que estaba haciendo uso completo de mis aparatos y estaba usándolos por ahí. Así es que obviamente esa información ya la tiene la policía, pero ha sido de verdad súper duro. Muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que lo más fuerte es perder tus fotos. Totalmente. Tengo fotos de cuando mi hijo nació, videos que pues obviamente perdí y que he tratado de recuperar por la familia, pero sí fue un estrés muy, muy fuerte. Y bueno, gracias a Dios no pasó a más, pero... ¿Y este fue un hacker de aquí o de México? Creemos que es de España. ¡Oh, de España! Sí, creemos que es de España. Tengo gente de la policía en México, tengo gente de la policía en Estados Unidos, todos investigando, inclusive la gente de Instagram, del departamento jurídico. Entonces sí le digo a la gente que tenga mucho cuidado, todos dependemos ya tanto de nuestros aparatos, si no nos damos cuenta hasta que nos pasa esto, ¿sabes? Cuando te pasa esto, ¿tú sientes que también tu vida de alguna manera está siendo vigilada? Total. ¿Y tienes temor? ¿Sabes qué? Que si se pueden meter a mi celular, tienen mi dirección, tienen mi todo. Y hay veces que yo me quedo sola con mi hijo porque mi esposo tiene que viajar a hacer shows y todo. Y te da miedo, ¿sabes? O sea, te da miedo porque nunca sabes a qué nivel puede llegar a ser una persona así. Exacto. Entonces sí, sí, estuve con mucho miedo, mucho tiempo. Ahora ya estoy mucho más tranquila y tengo mucha gente investigando, entonces no vamos a parar hasta ganar. Sí, sí, no, no, no. Hay que castigarlos. Tienen que pagarlo y es este, digo, tienen cargos por usurpación, por robo de identidad, por amenazas, porque inclusive en enero empezó a mandar amenazas de muerte a mi hijo. Entonces sí, sí, sí ha sido una verdadera pesadilla. Fíjate, justo el día de hoy cumple el internet 30 años. De verdad. 30 años y el creador, el fundador, es lo que no le gusta de su invento, que hay personas que se han metido para causar el mal y este es uno de esos, ¿no? Meterse a tu vida privada y destruirte paz mental. Sí, psicológicamente, sí, es un terrorismo psicológico muy terrible. Le ha pasado también a Ana Brenda, hemos estado ahí como en contacto, porque resulta que parece que también es de España la persona que le está haciendo a ella lo mismo. Increíble. Entonces sí es una cosa que uno pues sufre cuando estás ahí en las redes sociales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Así es. Muchísimo cuidado. Entonces cambiar como claves cada rato, ¿verdad? Hay que cambiar las claves todo el tiempo y sobre todo, ¿sabes qué? No confiar tanto en la gente. A mí me pasó porque era una persona que se veía muy buena gente y era una persona que me seguía y todo. Yo lo acepté en mi cuenta privada pensando que era una buena persona. Y en el momento que le dejé de contestar porque era muy intenso y era como ya muy raro, lo bloqueo y a partir de ahí se enoja terriblemente y empieza a hacer perfiles falsos de mi familia durante cuatro meses, diciendo cosas horribles, que yo era una enfermedad y un cáncer y unas cosas terribles, hasta que llegó al punto que me hackeó todo el 15 de noviembre. ¡Ay, qué horror! Entonces sí ha sido una pesadilla desde agosto del año pasado. Ojalá que se resuelva pronto. Muchas gracias. Sí, no, no. La primera vez que lo cuento, ¿eh? No lo había contado antes. No, no, sácalo, sácalo porque hay que sacarlo. No, y esto funciona para los que están escuchando, pues tener mucho cuidado con sus propias cuentas y no compartir tanto sus cuentas con personas que no conocen. Tú tienes que ser la única persona que debe de saber tu cuenta, tus códigos, tus passwords, todo. Exactamente, así es, así es. Hay que tener instinto. Esa es la actitud. Siempre el instinto. Así se llama el nuevo disco de Sandra Echeverría, que ya lo puedes ubicar en todas las plataformas, el video musical, la canción Instinto Animal del Gran Fato. Y bueno, es la presentación de Sandra Echeverría en Ranchero. Gracias, Sandra. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, gracias por recibirme, por el tiempo. Me encantó platicar con ustedes, gracias, son lo máximo. Ahí le prendes a la 107.5 y ahí estás. Ahí los estaremos escuchando siempre, claro que sí. Sandra Echeverría.